que tal amigos gompleros soy el moriz esta ocasión les traigo el vídeo review de la exclusiva de bandai el z plus a1 versión unicornio y pues bueno como pueden apreciar vienen unos colores gris naval blanco así como un poco de azul casi morado en la cabeza y en los pies en cuanto a la articulación de este modelo pues aquí vemos lo que es la cabeza lo que es abajo arriba está muy limitado ya que es como son modelos transformables no requieren de tanto movimiento a los lados pues topa un poco por la parte de adelante de la cabeza y atrás en la base del cuello en cuanto a la articulación del brazo le vemos puede girar 360 grados sin ningún problema al flexionar el codo ahí vemos lo que lo que tiene de alcance está muy padre muy buena articulación a pesar de que es un modelo reciclado de 2001 ahí tenemos lo que son las manos las manos están muy buenas bueno a mí me gustan más que esas manos quitapón que le que ha estado usando bandai últimamente en cuanto al escudo aquí lo vemos tiene con unos stickers rojos blancos y otro rojo ahí adentro de de la mirilla en cuanto a la cintura o piernas tenemos dos cañones que podemos hacer hacia adelante y hacia los lados otro detalle que tienen estos modelos así lo puedo ver aquí tenemos lo que es un segurito que levanta y así podemos sacar los sables bajamos de nuevo y ahí está en cuanto a las alas aquí vemos cuando se transforma pues se hacen hacia adelante girando pero aquí tenemos el modo de vuelo ahí está igual la cola estabilizadora tenemos lo que se puede mover particular y regresa a su lugar la falda trasera pero no tiene mucho movimiento no lo requiere ahí está la parte de atrás de las piernas contamos con unas mangueritas de tela que están muy padres esto le da un mayor detalle mecánico al modelo así como pues ahí tenemos lo que son los respiradores y los propulsores en blanco y gris la articulación de la pierna pues está muy buena muy buena muy amplia ya que no tiene una falda delantera que lo que lo tope ahí vemos lo que dobla la rodilla y aquí está lo que es el tobillo hacia adelante y hacia atrás no se mueve a los lados ya que topa con los propulsores ahí vemos ahí está en cuanto al armamento de esta unidad pues ya contamos con dos sables que van guardados aquí y este rifle que si no me equivoco es el rifle que viene en el delta plus este algunos me han preguntado cuál es la diferencia de este modelo al al otro que existe que es el a1 en color naranja y pues bueno la diferencia pues es esa la del armamento ya que el a1 unicornio viene con este rifle y el a1 carava viene con este otro como les dije es un reciclado y lo único que van dale hizo fue cambiar colores aquí vemos el rifle original pero éste viene con un detalle en gris y el fondo negro y aquí vemos el otro que es gris con un detalle en naranja y otra cosa nos hizo el favor de agregarnos este cañón de aquí para hacerlo a 2 eso es todo el chiste de esta exclusiva amigos la verdad pues si son muy fan de estos modelos si les recomiendo adquirir esta esta pieza y si no pues se pueden conformar con esta no está mal de hecho se ve muy padre en esta combinación de colores y pues bueno aprovechando que está que estoy mostrando los z plus les quiero mostrar otra unidad de mi colección que también está muy padre y aquí está el z plus c1 pues bueno la única diferencia de estos dos a este pues es el el cañón largo así como las alas y las turbinas que tiene en esta parte de atrás también antes de que se me olvide la otra diferencia es que la unidad le podemos poner el rifle en cualquiera de las alas de esta manera para que quede y si no pues podemos tener nuestro reciclado y equipar muy bien a este otro muchacho te de esta manera colocando así de uno y de otro lado no sé por qué pero me acabo de acordar del recel commander hasta amigos ahí lo pueden ver está muy padre como digo si les gustan estos modelos adelante comprenlos y si no pues nada más compren este que está muy barato pues bueno amigos muchas gracias por por vernos no olviden suscribirse a nuestro canal darle like a nuestra página de facebook con la méxico nuestro grupo oficial con la méxico oficial ahí podemos intercambiar consejos compartir colecciones trabajos en progreso y tener una sana convivencia también está en nuestra página de internet cumpla gm puntocom pásenla bonito hasta la próxima